Vamos, échalo pues. Nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos. Y más sueños en la tierra para a la hora de morir. ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito que alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la vida bendita del poderoso divino.